la aldea del sonido de una a tres de la tarde dos horas vamos a darle la bienvenida a garia costa que su sueño es estar aquí no me voy a brindar por ti relájate coopera el sueño tuyo es que yo esté aquí no 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 el sueño tuyo ustedes tanto tú como como lo demás y lo que dijiste fuera del aire atrévete vamos a tomar cerveza vamos de tantas cosas que dijo que vamos a dar lo mejor de sí todo el equipo vamos a acoger la radio esta es nuestra de una a tres de la tarde como usted lo escuchó dale like me gusta comparte este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube la aldea del sonido radio señores te vieron la entrevista noche vamos de una vez una entrevista luego de salir de la vega aunque pasaron unos días pero de manera exclusiva tecashi vino el edificio rojo donde dio su entrevista a los foques radio show de una manera al estilo tecashi al estilo daniela hernández vino subidito de tono estaba como un sabroso sabroso el que estaba brindando 100 dólares por chat de romo la realidad y que no bebe salió con 500 dólares tecashi a la república dominicana obligó a este país prácticamente a poner un contingente policial en todos los alrededores que ni siquiera que ni siquiera el excelentísimo señor presidente he visto tanta policía junta cercaron la calle cercaron la calle por completo para que no transitara nada ni nadie eso fue increíble otra cosa que me llamó poderosamente hay que dar las gracias a la policía nacional por el respaldo del edificio rojo obviamente desde que se anunciara perdón yeli que venía daniela hernández tecashi ustedes saben que si va a estar un mar de gente en aquí afuera peor alrededor alrededor hay un par de busca sonido que publicaron fotos y que bueno ya se aprovecharon cercaron el edificio rojo y van gracias al desalojo gracias a la digeser que son también parte que estuvieron ahí cuidando y como decía iván se aprovecharon todas las todos los vídeos en twitter era mínimo allanaron el edificio rojo ese deseo tanto es así que el cuarto bate se quedó que el cuarto va de entrada a las 7 de la mañana a las 10 de la noche que yo dije ese señor no se va a bañar se quedó todo el día esperando a nada más y nada menos que existirá y me dijeron que se fue con una moña con una moña no estoy tomando anotaciones porque no también viendo el celular ok está mejor ahí me aconsejaste algo bueno también sabe que te quiero no 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 mi amor laboral con iván es de muchos años atrás eso es acoso no 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 josé ángel y yo no conocemos de atrás sí estamos hablando de unos 13 años para que tengan más o menos de atrás bien atrás bien atrás pero de verdad miren ahora daniel hernández tecachi barrió el piso con él y david y con vital y hasta tú llevaste el gordito de los lentes el gordito de los lentes inventores de noticias falsas pero a quién fue que le ofreció una trompada le ofreció pelear a quien fue que le ofreció golpe él le ofreció golpe a alguien porque él dijo en una que cada vez que se habla de él o cuando él viene aquí nunca ve a la gente que hablan de él entonces le dijeron que tiene que venir en otro horario en el día en el día y él dijo que si amanecía de con pocas resacas por el humo que tenía aquí estaban todos happy el hijo si amanezco con sin resaca yo vengo mañana en el día te estamos esperando te estamos esperando daniel porque aquí no hay miedo ni se habla mentira y él anda solo como él hizo esa entrevista estaba borracho gozando no pero él fluyó bien para ellos su espangli él lo maneja bien y dentro de cómo él puede comunicarse eso sí también le hizo un llamado a todo el que hace farando el espectáculo de como que le dé entregua a yailín de las cosas que se han creado que se han inventado de su vida y desmintió el embarazo de yailín que bueno ellos se mintieron que el mismo alidad y le dijo yo vi los dueños del circo cuando no sé de dónde inventaron que ella y él estaba embarazada no lo estaba prácticamente también ayer se aclararon algunas y ella andaba con él no estaba en la entrevista pero ella siempre estuvo fuera en la entrevista en un bloque se sentó sí al final en un bloque y cómo está ella porque no había esa parte muy bien ya bonita en unas fotos que subieron no tiene ningún golpe y nada ok pero estaba bella 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 el filtro bellísimo el maquillaje el pelo rubio la vi con una foto que hizo con vital y muy bonita muy linda muy linda porque en una estaban hablando mucho desde todo lo que ha pasado la controversia ya 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 concentrarnos del 21 que del evento que el 21 a los focus en el garden o sea como que ahora tú y yo a nabil te casi no tú y yo a nabil porque nabil empezó mi amor en salzarlo es decir la gente que te conoce ahora yo te sigo te casi era que mataba en el 2015-2016 y te dijo cuando él habló una obra yo salí en el 2018 yo estaba matando nabil vamos a no pega una nabil pero en 2017 realmente nabil estaba en joseo sabe que 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 reparte te cachis entonces no él dijo david dijo no es por no no el dinero no es por el dinero pero el que estamos matando era pero tú sabes que eso eso gusta ahora bien él también pidió disculpa a la gente de la vega dentro de la entrevista pero que no inventen porque tanto las personas afectadas según lo que dijo y lo que le dijeron a la jueza que no fue el que dio los golpes pero él pidió disculpa al pueblo de la vega oa los muchachos que están en general en general en general pero también dijo no inventen porque no es dinero sino como que algunas el malinterpretó una de las preguntas como que si ellos le daban dinero a él no como que no es dinero no 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 al revés fali david como que si le hay una una indemnización básicamente lo que no es lo importante es como que digan la verdad que digan lo que dijeron a la jueza allí dentro que ellos dicen que no fue el que dio los golpes que fueron los seguridad ellos dijeron que porque los seguridad no están detenidos dice ah y tienen dinero o sea como queriendo decir que ellos son unos arrancados porque él es la figura obviamente la figura es él él se hizo responsable como son empleados de él él tuvo que dar la cara claro y obviamente ellos no lo van a demandar a lo a lo que dieron los golpes los muchachos porque como dice tecachi ellos no tienen un peso el que tiene dinero el que tiene la fama el que tiene la popularidad de todo lo que se ha dicho de ellos andaban ahí por mandato de por él porque ellos no se inventaron vamos a ir allí vamos a ir tecachi no el hilo el que condujo ahí fue tecachi pero una cosa el concierto va finalmente hay yo no recuerdo si le preguntaron el concierto no creo que no le preguntaron de eso si va a ser la presentación en la beca que él prometió porque yo creo que sí pero quiere organizarlo bien para evitar tiroteos problemas situaciones porque si se aglomera un público pero imagínate tú o ustedes y los escuchan si él estaba detenido allá en la vega y cómo estaba eso las aglomeraciones de personas allí y no era concierto imagínense un concierto gratuito la gente va a hacer y deshacer ahora en un lugar cerrado donde que hacen los conciertos los shows del carnaval es en un club por lo regular depende porque en lo de carnaval hay muchas cuevas está el contrículo de la vega y otros espacios no pero un espacio yo he visto como tipo estadio bueno si allá hay una estadio de béisbol allá en la vega que hay que hacerlo usando actualmente no no en la vega no se juega en la vega no se juega en la vega no se juega en santiago en san francisco santiago san francisco macorís la capital la romana y san pedro se juegan esos estadios pero igualito es cuestión de que ellos se organicen bien se programen tengan su contingente de seguridad allí tengan bien reubicado y que se haga de una forma aunque sea gratuito pero organizada que cumpla con sus palabras que yo estoy esperando ese concierto que quiere robar mi amor todo ella quiere ser la presentadora de eso y preparada para disfrutar del concierto que tiene dinero ahora sí me gustó que él viniera que diera la cara que hablara aunque quizá él siente que hay que tiene que mucha gente ha inventado y demás poco a poco puede aclarando cosas porque claro toda gente no inventaba sino de lo que se veía o lo que se ha dicho y quién es mejor que él y las mismas yaylin para salir y aclarar y qué bueno que viene 60 en los fondos queda claro es que siguen juntos que se ven muy felices que yaylin está muy bonita y habrá parejita para rato la coma creo que una comadre yaylin subió una historia la quica ella la comadre full no se la come que son quicas y por qué le dice la comadre a mí siempre me ha dado curiosidad porque le dice la comadre y davis yo la vi muy linda ella face to face la vi el fin de semana la come queso no sabe que le dicen come queso yo tampoco pero estábamos cercanos una mesa al lado del otro y detrás en una fiesta en carcana de halloween la vi allá que en un momento es mío la comadre que eso no yo le digo así ni le conozco así de que nunca hable con ella en un momento se le iba a hacer señas porque tenía como un brasilito y se le estaba subiendo las dos tristes que tiene las dos tristes porque no tiene mucho es súper flaquita entonces pero se le estaba subiendo el brasil y me da apuro de que se le vean los pezones me daba apuro porque había más personas yo no era el único de que hombre allí había más hombres normales entonces era normal entonces no hombre tranquilo lo que pasa que no quería que tampoco se le saliera los pezones hombre interesado en ver lo que podía ver cualquier un hombre de un yo no estoy interesado en ver lo que se le puede salir ahora enseñar a los pezones no sé si tuviste la línea de kim kardashian que es una cosa que va a salir tú próximamente me enseña una teta no 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 los pezones que se te vean que se te cosas que se marquen que se marquen y que guau y que interesante ahí se ve bonito es bonito pero yo no entiendo estas mujeres y se tapan y que no se ve bien no yo creo que es también el pudor y depende de la educación de la mujer no porque no todas mujeres va a enseñar la oreola no toda mujer no pero se ve bien eso se ve bien se vea con frío a mí no me interesa como con frío pero no son los pezones no 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 king kardashian un brasier donde tuve que la mujer cuando hace frío se le nota como las velitas entonces ahora vienen precisamente con eso para que se note aunque no sea real supuestamente comodidad de la mujer también el espacio adentro es con la formita para que la mujer esté así como libre exactamente que viva la moda y se va a ser tendencia porque es quien cargacha sino porque aquí copiamos todo y en el universo también pero en la noticia daniel hernández tecashi agradecido por el respaldo que se le ha dado aquí en la república dominicana y él dijo de su amor con este país era de hace muchos años que no era desde ahora y habló también que conoció a jailín aproximadamente como en el mes de mayo de donde tiene más la cercanía con ella y de ahí su amor y que se quieren bastante el amor él aclaraba como que no había no le había dado un anillo como tal porque en días pasado al mismo alidad y le decía tú dijiste que ya tenía una que ella tenía una y ciertamente jailín subió una foto con una piedra incluso jailín le dice si yo tuve una foto con la piedra y tecashi pensaba que era mentira lo que estaba equivocado alidad y él aclaró ahí que no es que le dio un anillo de compromiso pero si ya tuvo un día como un no sabes que tú tienes una foto y tira como la bola que le gusta así así tirando una foto de compromiso como de verdad primero me casé con un empresario de la ciudad de nueva y yo me tuvo que dar mi anillo luego con un dueño de dile que me tuvo que dar mi anillo porque tú nunca te ha ido por la ventana nunca una vez o mucho ahora sí se me ahora sí pero ustedes estarían de acuerdo obviamente que se ha ido ustedes estarían de acuerdo de que ella se case con con tecashi si la opinión de ustedes contara para que ella a mí no me importa porque la vida es de él y de él y eso porque ambos son solteros si son felices si él la hace feliz y ella lo hace feliz a él y los rumores lo que se ha dicho así de golpeadas y demás son mentiras y ella se siente bien con él pues que se casen lo que sí se ve feliz ella ya él y se ve feliz sí sí porque eso se refleja se ve sutil se ve tranquila o sea que al parecer esa relación está haciendo bien ella se ve lo que se ve lo que se ve es que ella está feliz está contenta al lado incluso ella es cuando entró al bloque no quería como que él siguiera como con la controversia de esas cosas sino más bien que enfocarse hablar de la carrera de canciones de cosas me imagino que ahora que estará más tiempo aquí en la pública americana va a aprovechar para colaborar con artistas dominicanos para hacer música madembo más cositas porque recuerden que él no puede salir durante seis meses y también sabe que yo me hacía una pregunta semanas atrás con el caso de esta medida coercitiva a tecashi de los seis meses impedimento de salida presentación periódica y demás alguien me comentó de eeuu y que trabaja con esa parte que desde que empezó la pandemia todas las situaciones en este caso son virtuales por la pandemia las citas y estas cosas que tienen presencia con ante cualquier juez y se hacen virtuales desde la pandemia hacia acá pero a él no le toca firmar también porque yo conozco personas que le ha tocado ir a firmar y tienen que ir a puerto la situación de eeuu es que me refiero de que ya tendría que ir a hacerlo vía virtual obligatorio que le esté para que esa excusa quizá no sea que por los seis meses que estar aquí no no haría falta de que tenga que ir allá porque ahora que vamos a ver yailín y tecashi para rato en dicoteca en batimento en sabores ah ahorita se muda aquí en el edificio rojo un programa monta porque él dijo que iba a venir y cuando viniera incluso sin filtro le voy a dar los views que nunca han tenido él dijo así mismo pero él cumple con sus palabras y espero que se levante hoy sin resaca y que llegue ojalá que venga así pero que se ponga a hacer música a colaborar con todo el mundo y que se aproveche el tiempo aquí que confunda mariachi conmigo para que le dejo así confundas a mariachi conmigo para que le caigan su galletónio mariachi no a mí muy frágil esta piel no aguanta porque el pleito real fue fuera de cámara corazón ahí es que estaban los golpes claro pregúntale a tu amiga amelia en el siguiente bloque vamos a hablar de amelia alcántara usted que esté en sintonía comente dale like me gusta vaya a youtube y vea nuestro contenido en la aldea del sonido y la doña de una a tres la doña no vino la doña está aquí enamorando me fuera de cámara le voy a votar a él